Vamos a escuchar ahora a Silvio y Lizeth, ellos hicieron ayuno de 40 días, ellos viven en Canadá, Toronto, pero son originarios de Nicaragua y tienen como han dicho tres hijos y nos van a contar cómo mejoró Lizeth, Silvio, cómo mejoró la relación vuestra con Jesús y entre vosotros que has visto que ha mejorado el otro y además el matrimonio, a mí me gusta mucho, repito, enamoraos, estáis más enamorados de Jesús, atención, lo primero Jesús y después consecuencia, una persona enamorada se enamora de su misión como esposa, como esposo, estás más enamorado de tu esposa, tu esposa de tu misión, o te has transformado en un libro de lamentaciones diciendo, ay, que yo soy la más triste, ay, que yo soy el más triste, que el más castigado. Vamos a ver cómo ha cambiado la vida de Silvio y de Lizeth. Buenas noches a todos. Primeramente, nos sentimos muy bendecidos de poder compartir esta experiencia de ayuno y bueno, para mí personalmente, el Señor me regaló la gracia, como usted dice, la gracia para poder hacer el ayuno. Eso fue lo primero porque antes yo pensaba que no lo podía, imposible para mí, imposible. Y cuando ya sentía como ese deseo de hacerlo, yo sabía que el Señor ya me estaba respondiendo y no se dilató mucho cuando empecé a pedir esa gracia. Y no me esperaba de que mi esposo me iba a acompañar porque este es nuestro primer ayuno. Y eso me fortaleció porque no me sentía sola, como que él me seguía acompañando, ¿no? Generalmente nosotros hacemos todo junto, pero nunca pensé que él iba a querer hacerlo conmigo. Y bueno, yo ni le pregunté, él se ofreció y eso fue algo muy hermoso para mí y me sentía así como que acompañada. Entonces nosotros nos, como que nos preparamos mentalmente, como que pensamos que iba a ser, que nos iba a pasar de todo. Como que nos pusimos una visión así como que lo peor, pero para nada. Es decir, de lo que esperábamos casi fue una experiencia hermosa personalmente para mí. Y me sentí más cerca a mi esposo. Bueno, como decía, me sentí más fortalecida que mi esposo me acompañara y obviamente mi relación con Dios, pues también me sentía más cerca, aunque yo siempre he sentido ese amor del Señor en mi vida. Siempre he sentido su presencia de protección, pero yo sentía que el Señor quería algo de mí y a mí me gustan las sorpresas. Entonces yo siempre me dejo llevar por esas cosas, ¿no? Por lo que Él me pide y yo sabía que el Señor quería hacer algo, ¿no? En mi vida y en mi familia, porque yo siempre le ofrezco mi familia, como que mis niños, ¿no? Que usted dijo una familia misionera y eso yo digo, Señor me lo confirma, porque eso es lo que yo siempre he sentido en mi corazón desde que antes que nos casáramos. Porque nosotros venimos sirviendo de 10 años ya como Ministerio de Música en la Renovación Carismática aquí en Toronto, en la parte hispana. Y eso como que me lo confirmó el Señor. Mis niños nos quedaban viendo cuando hacíamos el ayuno y eso nos daba una oportunidad para explicarles a ellos, ellos como que con un interés y a la misma vez como que sorprendidos. Y nosotros siempre hemos sido unidos, nuestros niños son muy apegados a nosotros, ellos vienen a abrazarnos a cada rato, eso es algo normal aquí y siempre quieren ese afecto. Y nosotros pues con mucha alegría, ¿no? El Señor siempre lo sentimos muy cerca y con esta experiencia del ayuno, yo sentía como que yo podía ofrecerle algo al Señor. Y en mi día de ayuno yo sentía como que ese don de intercesión por las personas, cada día poder ofrecer algo, para mí era alegría, ¿no? Y durante los 40 días que teníamos que cocinarle a los niños o le ordenábamos pizza y en vez de que digamos, oh, me dan ganas de comer, no, para nada, no nos daba como deseo, sino que más bien lo hacíamos con alegría y más bien los consentíamos a ellos más, creo yo, en este ayuno. Y bueno, este, creo que el Señor también me reveló muchas cosas, nos quiere ir transformando poco a poco, no ha terminado de hacer su obra, pero creo que empezó algo muy bonito. Y este, también me llamó a hacer el ayuno a San Pablo y de San Pablo y realmente yo no, yo no pensé que lo iba a poder, no, ni me interesaba conocer de qué se trataba o cómo era, porque yo dije, no, yo no, eso no es para mí. Y cuando sentí que el Señor me llamó, no lo podía creer, porque dije yo, así se siente cuando se llama que hagas el ayuno a San Pablo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo me quise someter a la divina voluntad, porque eso es lo que vamos aprendiendo en esta misión, ¿no? Cómo que la divina voluntad esté en nosotros, cómo nosotros podemos disminuir y que Él crezca en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, me rendí a Él y en esos tres días fue muy maravilloso porque yo sentía que tenía más tiempo, no solo me dedicaba a orar y bueno, me dio el Señor la fuerza de poder levantarme en las mañanas, ir a dejar a los niños, ¿no? Tener esa, como decían, cotidianidad, lo que tenemos que hacer durante el día, me daba la fuerza para llevar a los niños a la escuela y todo eso, pero después durante el día podía estar en oración y eso me gustó muchísimo, me sentía muy cerca del Señor. También no sabía por qué y para qué me llamó, pero igual yo se lo ofrecía a Él con mucho entusiasmo, ¿no? Y yo creo que Él, a través de ese ayuno, unas hermanas me ayudaron a discernir eso, yo creo que Él le dio una liberación a mi hijo de alimentación porque a mí me afectó la garganta. Y en mi niño de en medio, Él siempre ha tenido problemas de que no quiere comer nada, más bien come como tres clases de cosas y no sale de ahí. Y siempre lo hemos llevado al nutricionista por años, ha sido en estrés, la parte de la comida siempre ha sido en estrés, ¿no? Más bien cuando comía, cuando hacíamos el ayuno, digo yo, hay que, no me tengo que preocupar que voy a comer como pan y agua, y ya. Y este, y ahora, este, por la, la, por la gloria de Dios, el niño empezó a las dos semanas así, a empezar a probar más comida. Y nosotros súper alegres aquí, todo el mundo aplaudiéndole, gozándonos aquí, es una alegría a ver que, y uno no se imagina que algo simple como la comida puede traer o estrés, o preocupación, o como un problema, ¿no? En la familia, porque él no quería nada, lloraba, como que sí, se espantaba ver la comida, y cuando ya empieza a comer, ya, ya podemos compartir juntos, eh, todos alrededor de la mesa, es un, es un gozo. Y, y también, el Señor me ha ayudado a ver la, la, la comida diferente, ¿no? Con más, eh, gratitud, eh, por las cosas que él nos da, y bueno, todas esas cosas así como que, como que uno piensa que no es nada, pero, eh, es bastante. Y siento que el Señor también ha renovado muchos de mis dones, de mis carismas, el Señor me, me está llamando a servir más, y uno dice, no, no tengo tiempo, pero como que el Señor, es decir, te ayuda, te llama a servir más, y como que, no sé, cómo, cómo hacemos, pero, eh, yo sé que es, es él el que, el que está dirigiendo nuestras vidas para la gloria de Dios. Y, y bueno, con mi esposo, eh, 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 durante, él recibió muchas gracias, y también una gran, eh, eso fue mucho, muy, me, me, me causó mucha alegría, a mí me encanta ver cómo Dios obra en otras personas, y, y ver cómo Dios obra en mi esposo, para mí fue súper, ah, emocionante ver todas las cosas, y, y bueno, él, 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 yo tengo que decir que el Señor, ah, para mí me confirmó de que él me dio mi mano derecha, porque yo sé que él me lo había preparado para mí antes, pero, ahora como me lo confirmó más, y, y bueno, ahora, este, también él estaba sin empleo, y durante el ayuno consiguió empleo, y, eh, eso me alegra, a ver cómo el Señor, lo, lo está capacitando a él, y cómo él se siente, ah, bien, bien haciendo ese su trabajo, y ahora como que nos estamos organizando mejor, con los niños está, está, está aquí, eh, los niños están haciendo la, la escuela virtual, entonces, después del ayuno, como que el Señor nos dio mucha fuerza y fortaleza para, para poder estar ahora en trabajando, los dos desde casa, y, y con los niños aquí, virtualmente, los tres, eh, y tratando de servirle a él, como que, eh, pareciera casa de locos, pero, como que el Señor está ahí, eh, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios, y bueno, eh, yo me siento, siempre me he sentido apoyada por él, pero, no sé, no sé, me siento más apoyada por él, y, y me da mucha alegría y gozo de saber que podemos seguir haciendo las cosas juntos, y, bueno, como dice, como dicen hay muchos también, que, ah, uno va, eh, cada día más, eh, quiere más a su, a su pareja, a su esposo, y eso es lo que yo siento que el Señor está orando también en nosotros, que, eh, el amor va cambiando, el amor como que va madurando, y yo le quiero la gloria a Dios. Amén. Bueno, yo no soy una persona de muchas palabras, pero, sí, quiero decir, lo quiero resumir, eh, mi relación con Jesús en una palabra, y es admiración, eh, también, con mi relación con, mi relación con mi esposa, es esa misma palabra, tengo que volver a usarla, admiración, y es, la verdad es que estoy admirado, de Jesús, estoy admirado, estoy admirado de su fidelidad a nosotros, a nuestra familia, a mí, por ejemplo, yo este, este ayuno, pues, yo, cuando, dice, me, me dijo, mi esposa, me dijo de que lo iba a hacer, yo, yo, en realidad, pues, no estaba tan cien por ciento seguro, pero, pensé, pensé, pensé en un momento, no puedo, no puedo comer delante de ella, no puedo dejar de que ella esté sufriendo, o verla que ella esté sufriendo, si yo, en realidad, no sufrir con ella. Entonces, eh, pues, realmente, dije que sí, que yo también lo iba a hacer, eh, sabía que iba a ser un poco difícil, pero, este, pero, la oración me animó bastante, y, este, y, y, lo que, lo que más me, me llevaba a hacer el ayuno todos los días, lo que más me empujaba, me daba fortaleza, era de que yo lo dedicaba todos los días, hacía una intención especial para una persona, o, por ejemplo, para familias que tenían problemas, o niños abortados, lo hacía un día, otro día, lo hacía por, este, por los sacerdotes, laicos, entonces, eso como que me empujaba, me esforzaba, y, y, cada día que pasaba, pues, me sentía contento, ¿no?, y me sentía alegre, y, mi admiración con Jesús fue de que, en realidad, al final de los, o durante los 40 días, el Señor me estaba sanando, y me sanaba poco a poco de muchas cosas que yo tenía, y, este, y, sin embargo, yo no le pedía ninguna sanación para mí, yo solo pedía para otras personas. Solo el primer día le pedí que me diera la fortaleza para poder hacer el ayuno, y también si me podía ayudar con conseguir un empleo, porque no tenía empleo, y, pues, en estos tiempos difíciles del, del, del COVID, de esta pandemia, pues, uno, uno necesita sustentarse de una u otra manera, ¿no?, que, en realidad, pues, es difícil buscar empleo, pero, este, pero, sí, mi testimonio, en parte, pues, es esa admiración a Jesús de que, él viendo de que yo me estaba sacrificando por otras personas, él me, me sanó de, de un reflujo de celiac que tenía, ya de varios años, cuatro años, me sanó completamente, y, también, un dolor del, de, de la cadera, de la rabadilla, que tenía dolor en una sensibilidad en una muela, que tenía tiempo de tenerla, este, también, abrió mi comunicación nuevamente con mi hermano, que no tenía comunicación con mi hermano, y, finalmente, pues, me dio un trabajo que, en parte, le tengo que dar crédito también a San José, porque, durante el ayuno, hicimos la consagración a San José, que es de 33 días, y, y, y yo, últimamente, desde que empezó la pandemia, he estado rezando cadenas de la novena de San José, y, justamente, eh, o, diocisamente, ¿cómo se dice? Diocidencia. 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 El noveno día de la novena de San José, me llamaron para hacer una entrevista, y, después, me ofrecieron el trabajo un miércoles, es que un miércoles, pues, la iglesia lo ha dedicado al día de San José, entonces, mi devoción a San José ha sido, ha sido fiel, ha sido tremenda, y, bueno, con mi, con mi esposa, mi relación con mi esposa es, también, nuevamente, una admiración a ella, porque ella hizo el ayuno de San Pablo, y, yo, este, quedé bien asombrado, porque, para mí, es una, ella es una guerrera, una guerrera, en realidad, porque esos tres días, eh, al principio, el primer día, eh, nos, nos llamaron a, este, a, a servir en la renovación carismática de aquí de Toronto, eh, la comunidad inglesa, a, con el ministerio de música que tenemos nosotros, nos, este, nos, nos pidieron a servir esa noche, y, ella estaba bien el primer día, no había ningún problema, podía cantar, podía, tenía esa energía, pero, al día siguiente, también, nos pidieron a servir, eh, tuvimos que viajar a una parroquia, a, al centro de Toronto, que queda como unos, cuarenta minutos, más o menos, de aquí, una pareja nos pidió que cantáramos para la misa de su, de su, aniversario, de matrimonio, y, bueno, ya estaba ella un poquito más débil, pero, este, pero, estaba, estaba cantando, yo creo que cantó mejor que yo, esa misa, y, quedé súper asombrado, el día siguiente, eh, bueno, seguía, seguía combatiendo, y, ella no se daba por vencida, y, seguía adelante, y yo quedaba admirado, quedé muy admirado con ella, yo, la verdad, es que, le agradezco al Señor, por esta oportunidad que me ha dado, y, no me cabe duda de que, yo voy a volver a hacer, el ayuno, y, le digo a la gente, también, cuando le doy mi testimonio, porque ellos, también quedan asombrados, wow, cuarenta días, de sólo pan y agua, hasta el doctor, de que, de, 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 dije de que, yo le dije, le di un testimonio al doctor, le digo, testimonio, yo creo que el Señor me ha sanado, del celia, yo no tengo celia, yo, yo confío en el Señor que me sanó, entonces, ya hablando con él, pues, él quedó asombrado, wow, hiciste cuarenta días de pan y agua, y, bueno, ya, este, le estuve diciendo, este, en realidad, pues, también, perdí mucho peso, yo sabía que iba a bajar de peso, pero, perdí bastante, más de veinte libras, si no me equivoco, y, pero, pero yo creo que vale la pena, vale la pena, y, este, y, estoy muy agradecido al Señor, porque me, me dio esa fortaleza, desde un principio, y me, me regaló ese trabajo que ansiaba y que necesitaba en estos momentos difíciles, y también con nuestros hijos, nos ha, nos ha dado esa gracia de poder ser testimonios, yo me acuerdo una vez que durante el ayuno, perdón, fuimos a recoger una pizza, y, este, y vimos a un mendigo en la calle, y, entonces, este, le fuimos a regalar la pizza que habíamos comprado, y ellos quedaron asombrados, mis dos, mis dos niños más grandecitos, y quedaron, wow, qué bueno que hicimos eso por ese hombre que tenía hambre, y, este, y también en otra ocasión, cuando me dieron el trabajo, era durante esos cuarenta días del ayuno, cuando ya me dieron la noticia que me dieron el trabajo, nosotros tan contentos estábamos, que los llevamos al McDonald's, a ellos a celebrar, entonces, ellos contentos de comer el McDonald's, nosotros, bueno, alegres también, alegres, aunque, en fin, regresamos aquí a comer pan y agua, pero, este, pero ellos entendían, ¿no? Ellos más bien nos dicen, hoy es miércoles, van a hacer ayuno de pan y agua, están pendientes, y eso es lo que nos, nos agrada, de que entendieron, y más bien, el niño de ocho años dice, mamá, yo quiero hacer el ayuno el otro año de pan y agua, por cuarenta días, digo, ay, yo no sé, está muy chiquito, pero bueno, esa, les despertó eso en ellos, y creo que eso es para, como dice Silvio, un testimonio para nuestros niños, y ellos nos ven servir, y cuando estaba haciendo el ayuno de San Pablo, dice, lo único que mamá puede comer es la Eucaristía, así que vamos a ir a misa todos para que mamá pueda comer la Eucaristía, entonces, cosas tiernas que el Señor nos permite ver en nuestros niños, y otra cosa es que el último día de nuestro ayuno, ellos estaban sirviendo, los tres, en un ministerio de niños, y fue algo muy hermoso para nosotros, mi niño fue como el anfitrión, el mayorcito, y él lo quería hacer, le está seguro, porque él es un poquito tímido, no mamá, yo lo quiero hacer, y estaba nervioso, pero lo hizo, y eso ha sido como una gran bendición para nosotros, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que lindo testimonio, Lizeth y Silvio, es Jesús que crece en nosotros, y cuando Jesús lo dejamos, es bonito consagrar la vida, y los esposos, ahora, este año, siempre, San José, San José, pedimos a San José, es poderosísimo San José, esposos, cuando no tenéis fuerza, cuando no tenéis trabajo, cuando no tenéis ideas, San José, San José, y consagrar la vida a San José, como hizo Silvio, pues así te escucha, necesitamos mucho, el Santo Padre consagró este año a San José, para la paternidad, para que los hombres tomen la paternidad con fuerza, con alegría, con amor, con la familia, se necesitan padres fuertes, alegres, padres, padres consagrados a Dios, padres que den la vida por su familia con alegría, que sean cariñosos, que sean, esto hace de hecho, Jesús que crece en nosotros en el ayuno, como podéis ver, ya hemos escuchado dos familias, escuchamos ahora otras dos, esto hace de hecho un camino, nos encontramos con Jesús vivo en nosotros, y Jesús vivo unos días, porque Jesús está aquí, dentro de mí, y me guía a mí como sacerdote, pero te guía a ti como padre, como madre, y te está diciendo, sea alegre, sea contento, sí, con pan y agua, o con el parisía, no te hace falta nada más, me tienes a mí, y entonces cuando hacemos esto, se apaga un poco los oídos del mundo, y se silencia un poquito todo, para poder entrar en un diálogo profundo con Dios, gracias por vuestro testimonio, Silvio y Lisset, y continuar con el ministerio, con alegría, hace falta mucho ministerio allí, con el momento carismático, y también con nosotros, y esperemos que podamos colaborar siempre juntos, con alegría, con Jesús y con María. ¡Gracias!